Con la presencia de dirigentes sindicales y trabajadores de la División Territorial de Texa en Cienfuegos, se entregó la condición de colectivo Vanguardia Nacional al Departamento de Tecnología de la Información, colectivo ejemplar y merecedor de varios reconocimientos nacionales desde el año 2017. La principal tarea que tuvimos fue lograr establecer el teletrabajo, el trabajo a distancia como se requería, por el tema de la pandemia y la necesidad que nos obligaba a ofrecer ese servicio de cara a los trabajadores para la continuidad del servicio y de las tareas vitales que he realizado. Es un colectivo de trabajo muy unido, con mucho compromiso, sobre todo. Somos casi todos jóvenes, la promedio de edad puede ser sobre los 32, 33 años, pero siempre con una actitud muy loable ante las tareas que se nos asignan. Todos los trabajadores del sector nuestro en Cienfuegos tienen un altruismo, tienen una dedicación, los trabajadores del Joven Club también han tenido muy buen desarrollo en este periodo, se han reformulado toda su estructura, han ido creando condiciones y avanzan en el cumplimiento de la misión sustantiva que tienen cada uno de ellos. Se avanza en Cienfuegos. Durante el acto se constituyó la delegación Cienfueguera a la segunda conferencia del Sindicato de Trabajadores de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica, evento que entre otros temas tratará las acciones cotidianas para mejorar los servicios y capacitar a su personal. Estaremos examinando cómo los trabajadores desde los colectivos laborales, desde las secciones sindicales, desde la propia asamblea de trabajadores y de afiliados, nos movilizamos en función de la implementación de la política de informatización de la sociedad. Cuando en este periodo de cinco años se ha logrado avanzar mucho en el desarrollo de la sociedad cubana en función de crear las condiciones de que tenga una calidad de vida superior con el uso de las tecnologías y las comunicaciones. El cumplimiento de todos los indicadores técnicos económicos alcanzados durante el 2020 se convierten en resultados sobresalientes en cuanto al encargo estatal. Alien Armas Enríguez, Notisur.